Vale, estamos en directo después de 80.000 fails, más que nada porque se ha bugueado el tema de la captura del juego y he tenido que crear otra capa en el OBS, el cual he estado intentando configurar para que tengáis mejor resolución, mejor audio, sobre todo el audio, porque os comenté en el episodio anterior, bueno, en el directo de Zelda, que el episodio 5 se escuchaba de puta madre y me di cuenta que el 6 no tanto, así que todo lo que no he podido grabar de este episodio de Alice Madness, pues no es mucho, hemos bajado por ahí, hemos llegado aquí, hemos pillado, hemos respondido a una pregunta mejor dicho, y nos han dado una pintura para las flores, las flores son el tema de la vida, veis que tenemos ahí una, y también os estaba comentando que fuera hay mucho ruido, así que si hay gente gritando no puedo hacer nada, más cosas que os he comentado, pues eso, que espero que este episodio, ya el audio se quede mejor configurado, y poco más, poco más, creo que siempre me pasa lo mismo, quiero decir muchas cosas, lo hago todo muy rápido y al final entremezclo y se me haga un poco la flapa, pero bueno, me apetecía jugar a Alice Madness, y tristemente ha habido problemas, llevamos aquí más de media hora, lo que llevaba la gente fuera gritando básicamente, y nada, esto lo hemos hecho, lo que pasa es que he quitado el juego, también nos han partido la cabeza en una pelea, porque no me acuerdo de los controles, ya sabéis que venimos de pasarnos Elden Ring, venimos de terminar con Zelda, que encima tenía mal los botones configurados, y ahora pues toca adaptarse a este y se lo dije al doctor Bombi, le dije, las maquetas están muy bien, pero es un derroche usar una botella tan buena yo la rellenaría de ginebra por tres peniques bueno, hablando de peniques, quiero ver si se está grabando bien, aunque hay gente, bueno, esto parece un partido de fútbol ya sabéis que es Semana Santa, y la Semana Santa pues a la gente le apetece tocar los santos cojones al vecindario y pues es lo que hay, así que yo espero que paséis Buena Semana Santa y gocéis este episodio episodio que espero que sea largo, porque este juego es largo, no puede ser que llevemos 8 vídeos ¿cuántos llevamos de Alistmadnes? 8 vídeos o 9, 9 con este puede ser y estemos solo por el capítulo 2, o sea, no tiene maldito sentido llevamos un 21% del juego, según las estadísticas y eso es muy poquito, vale, vamos a intentar pillar esto dientes, dientes, que es lo que les jode y esto pues son caminos secundarios, deberían no buscar los caminos secundarios porque si no, es cuando la serie sí que se va a los 300 episodios sin ningún tipo de duda vale, ¿esto a dónde va? ¿dónde nos lleva? vale, let's go, guard vale, eso es un tobogancillo oye, no sé si nos teletransportará o algo vale, sí se mueve, ¿no? vale, Can I have to ask estoy preguntando a alguien que está en el chat si el audio se escucha guay espero que si, por cierto aquí no se si tenemos el martillo, si tenemos el martillo vale, pues entonces nos hemos saltado una buena zonita porque tenía mis dudas de si teníamos el martillo este o no y es donde hemos empezado el episodio que no era ahí en realidad, pero bueno fallos técnicos la gente cada vez está chillando más me cago en sus putas madres yo lo siento mucho, pero es que es lo que hay maldita gentuza vale, ¿por dónde es el camino principal? por ahí, vale pues vamos por ahí este tipo de cosas no mola mucho porque el tema de que luego no puedes volver para atrás seguramente nos saltemos cosas pero no voy a hacer un 100% gente ¿y esto qué hace? madre mía lo que no hay esperanza es para que se calle en la boca lo de afuera hijos de piucha malditas bestias creo que eres más de su gusto jamás si somos parientes para ellos eres sopa, almirante tengo una idea nos alejamos de este caos y vamos al espectáculo del carpintero es mejor que una obra calle la verdad es que es una puta vergüenza grabar así pero si me apetece jugar pues me apetece me cago en dios o sea, ya sabéis que no me escucha a mí mismo con los cascos pero ahora mismo estoy escuchando el juego no me escucha a mí mismo pero escucho a los de afuera ¿esto qué es? ¿un minijuego? oh dios mío el botón izquierdo del ratón no, ratón no ¿qué ratón? yo no estoy usando ratón ah, vale ¿esto qué hace? pim, 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 pim vale os mato bueno, de repente la cosa se ha puesto en 2D no escucho el juego igual me he bajado mucho voy a hacer triple kia toma, toma no seré yo el capitán Jack Sparrow de hecho debería activar los enemigos y ya está pero me los estoy fundiendo ah, vale hay algunos que vuelven ¿no? o sea si no los mato por un lado van a volver ojo que me disparan cañones tú vale que buena aprendan a disparar guays me acuerdo me acuerdo que va a haber un boss aquí vale ¿cómo se da la vuelta al barco? no se puede no se puede oye oye vale vale ahora me pasa el volumen pero ya estaría ¿no? ya le hemos pillado el truco ah y debería haberlo explotado pero bueno da igual ya hemos llegado ah bueno ah vale y aquí esto ya es otro mundo me duele todo el cuerpo nos sumergimos muy deprisa mi barco está destrozado y yo también los almirantes se hunden con sus barcos pero nunca te conocí como marinero si la memoria vale ahora que disculpad pero ahora que estamos bueno escuchando gritos entre otras cosas ahora que estamos ya con esto arreglado yo creo que se le puede cambiar la resolución ¿no? vale quiero ver si se ha quedado así ¿no? vale lo que quiero ver es si en el OBS se ve se ve bien vale se ve puta madre bueno ahí escucháis de fondo las chicas cantando y esta cosa es una monstruosidad lo que no conozco no puede hacerme daño no digas más he cogido la indirecta cambia de tema evitamos hablar de eso cuyo nombre no debe pronunciarse y oír algo útil sobre este nuevo tren ¿cambiaría algo? no respetas el sufrimiento de los demás ve a hacerle preguntas y comentarios inteligentes a la oruga lo siento almirante de veras por favor cuéntame que sabes del tren solo diré que hemos subido de una contaminante corrupción considerate afortunada de estar aquí abajo pero yo no quiero huir quiero detenerlo debo detenerlo para salvarme a mí misma y al país de las maravillas tonterías solo dices tonterías la distracción es la norma del día el espectáculo debe continuar etcétera y hablando de espectáculos vale nos dan aquí tremenda entrada let's go looks cute imagine that girl telling you Ugo su traducido al español significa imagínate esta chica que te dice Ugo sabía yo que nos saltábamos algo por aquí es tipiquísimo fijaros como tiene lucecitas el trajecito los traje luego creo que los puedes cambiar cuando te apetezca la sinvergüenza llevaba una cosa en la cabeza grotesca si yo hubiera tenido un accesorio tan indecoroso lo habría quemado destruido toda prueba y negado su existencia valoro mi reputación vale pues ahí tenemos otro recuerdo y lo he dicho creo que cuando te pasas el juego ya es cuando te dejan cambiar los trajes hay uno que te da más dientes por cada diente que recojas lo que te dan el doble o casi el doble lo cual está bien y ese es el típico que habría que ponerse durante todo el juego nos hemos saltado al principio del episodio el tema de de una puerta que podíamos romper con esto no sabía que lo tenía pero si lo teníamos este juego aunque parezca que no es largo incluso las críticas decían que es largo incluso de más muchos secretos pero bueno era la época del equipo 360 ojalá hagan segunda parte bueno tercera sería esta bueno sería esa en concreto porque el juego está chulo lo que pasa es que llega a ser un poco cansino eso si es verdad esto que es un cofre no lo puedo abrir hostias let's go es para que el camino principal igual si ahí voy yo ah vale esto es otro recuerdo no es un poco una paranoia de juego la verdad pero me mola me mola un montón fijaros que es un juego antiguo y tal pero es que es bonito tiene un arte que es genial me fui la última de la biblioteca la noche del incendio el tronco que eché a la chimenea estaba apagado cuando subía a acostar a Daina si no fuera así quizás sea la responsable de la muerte de mis familiares ah también comentaros hay mucha gente que estaba como Hulk perdida o sea habéis visto el meme ese de Hulk todo perdido o el GIF que no sabe donde va el pobre pues hay lista de reproducción en el canal que podéis ver o sea le dais a lista de reproducción y yo ordeno todo yo no dejo ahí cabos sueltos si hemos subido una run de Zelda pues la run de Zelda está en lista de reproducción que hemos subido una run de mayor asmas cosa que no hemos completado porque hacía falta como que usar glitches y paso o sea las runes las podéis hacer glitchless o con glitches esto como lo mato yo creo que es un enemigo que está puesto ahí para tirarte bombas y ya está esto no se puede matar o parar de alguna manera eso tiene pinta de hacer daño bueno paso en principio pasando ah vale ahora tenemos este tiempo para disparar ahí vale se nos pone las plataformitas que van por tiempo vale let's go esto no es cura no si pues Messi necesitamos más vida porque luego nos van a partir la cabeza o sea el juego en difícil es muy difícil es un hack and slash de esos y esto que hace estas vainas está bien pillarlas vale pero aquí hay un gorrino y un sitio secreto no está bien pillarlo por el tema de que nos pueden aumentar la vida o cosas de esas y tampoco le se viene al tema de las contras que es con el paraguas y el paraguas se usa con la lo cual en una pelea pues intenta saltar y no es intuitivo fijaros como mola este sitio imaginaros un remake de este juego y que se lo apoya y este man ah que aquí los NPC no hablaban algunos sí vale no sé si ir por aquí o por aquí como mola chaval bueno ahora mismo lo estoy jugando en 2K tampoco es que haya mucha diferencia porque es un juego de la 360 o de la época no es que aumente mucho la resolución o la nitidez pero está bien poderlo jugar así yo lo veo que flipas aparte lo puedo streamear porque no chupa muchos recursos hay algunos que sé que os gustaría más en streaming como Elden Ring pero no se puede explotaría es grabando y explota como el God of War imaginaros grabando streameando y todo a la vez no se puede igual más adelante si me pillo bueno si hay stock de la gráfica que quiero y aquí no me puedo subir a la cabeza a este man y luego rebotar ahí no verdad vale esto se puede romper se puede se puede o se puede se puede oh vale esto nos va a aumentar la vida así que ya que os he dicho que hemos perdido uno esto creo que son como kifo o preguntas antes nos han hecho una pregunta que decía que es peor vale aquí es putiasos nos han preguntado que es mejor no que es peor la la reina de corazones o un tifón hemos tenido que responder que los dos son lo mismo pero que el tifón no sabe lo que hacer y la otra así madre mía aquí pues como no me acuerdo de los controles pues igual nos parten la cabeza ahí le hemos cortado la cabeza sí o sea que se cortan cabezas en este juego mucha gente aquí no yo creo lo que no sé si luego nos van a curar o no éxito todos muertos lo malo de aumentar las resoluciones que ahora las letras están muy chiquititas vale esto es lo que hemos pillado antes y ahora nos devuelve vale pues la idea pues la idea para hoy es jugar bastante quiero estar bastante solitas aquí más que nada porque quiero avanzar más por cada episodio aunque sea en episodio de tres horas me da igual me hago aquí un hijo Juan me paso el gozo jugar en 12 horas en directo en las 12 horas las subo con dos cojones vale otra botellita vale este botón no es y vida la mayoría de tiempo se pierde en este juego por cosas secundarias de estas eso no justifica que el juego sean 40 horas yendo a tiro hecho a la historia principal sin desviarse pero es que es tan fácil desviarse en este juego vale no se donde era el camino principal me estoy perdiendo vale era por aquí hemos ido por la izquierda y luego por la derecha nos ha rentado porque hemos pillado cosas pero se pierde tiempo vale porque nos ha matado antes casi era un bicho de estos pero era terrestre esto como se mata así fácil vale el tema de los dientes cuanto nos piden para mejorar la espada o lo que sea 800 500 lo mejor era mejorar el el caballo porque estaba bastante cheto creo recordar vale el parkour los dientes por aquí otros por allá los que rentan son los amarillos esos oh y te mueras perro esto vale eso sabía yo que me iba a reventar o algo entonces como se hace para que como se hace para que eso sirva para algo o no sirve para nada nunca joder solo del target de los enemigos no lo entiendo bien mal no hombre no y bueno este juego iba de eso Dark Souls iba de morir por los enemigos esto vale que se te cambia el target perfecto bueno perfecto por los pelos bueno ya sabéis que el guardado de este juego es automático entonces lo que hemos perdido se ha perdido ya para siempre ya no hay vuelta atrás pero bueno no os habéis perdido la gran cosa vale por ahí hay un gorrino o sea tendremos que ir por allí por la izquierda que sería lo secundario obviamente vale que esto es un camino o la gente lleva como cuatro horas ahí y no se van a sus casas no enchendo vale por aquí habrá que ir por allá ah bueno que no que no se puede vale esto es para dientes ¿no? no me jodas que todo esto ha sido para unos dientes ah bueno y el gorrino vale pues hacemos así ah un recuerdo de una jeringuilla la epidermis se abrasó hasta la tercera capa y el resto de la piel quedó como las escamas de una carpa y ya está ese es el recuerdo vaya mierda de recuerdo vale, como llego allí? la otra pregunta más seria que me interesa llegar allí o no ah bueno tenemos aquí a don invisible o sea no se le puede matar tiene pinta de que no vale por ahí no me interesa ir esto que me soluciona vale, hay que volverse hasta allí con este pesado tirando bombas joder que no me va a gastar jet que pesadilla no se como matarlo nada ah vale, igual así vale, se dispara las bombas y ahora se le pega vale la gente está un poco mal de la azotea no a ver joder, encima de eso que no me da tiempo es que si no saliese esa maldita animación igual podría llegar más rápido esto es una jodienda venga, otra vez la animación por si no la hubiésemos visto vale, ya estaría ah, pero me obliga a subir aquí arriba por narices ah, vale, pero tenemos esto esto era la clave vale, he perdido ahí un diente y let's go ya hemos llegado a donde teníamos que llegar let's see así que lo dicho en este tiempo tengo que configurar mejor el OBS yo creo que así está perfecto y si está perfecto y me gusta como queda el audio lo único que tengo que hacer es coger esta vez sí o sí boli papel y apuntar la configuración como la tengo porque no es plan de que me pase algo de eso o que tenga que formatear el ordenador o lo que sea y no tenga algo de seguridad para avanzar en el tema de configuraciones ojalá poder mutearlo de fuera es que claro hay mucho tutorial en YouTube sobre el tema de configurar los audios pero también depende de donde vivas si te pasa una situación de estas a ver se puede reducir un pelín el audio mientras estás callado pero cuando empiezas a hablar se escucha el ruido externo sí o sí ¿en serio? ¿Uk? Un logistérico Ojo La gente no se cansa de dar palmas Ahora vete Lo fundamental de la rapidez es fundamental Pues no parece que estés listo para el espectáculo ¿Por qué no reúnes tú mismo esas cosas? Un director Se debe a los preparativos, a la organización, a las cosas innecesarias, etc. Consigue el guión del escritor, después podremos criticar o meter bulla o chismorrear, según el caso ¿El escritor es irritable? ¿Para una personalidad de tu distinguida reputación? Me ruboriza la conceptualidad Es un pulpo a todo esto Vive por ahí Adiós Vale, el man nos indica dónde vive el otro man que es útil Este es un inútil Vale, botella, pero no tiene historia ninguna Ah, que tiene pata de palo Vale, me quiero curar Aumentar la vida, quiero hacer muchas cosas Ojo El RGB del traje ¿Será por aquí? Vale, hay cosas que romper Y un atajito por ahí Hacemos chiquito Horfistro, pecador de las pladeras Otro recuerdo Si pasaras el mismo tiempo practicando lo que haces en el país de las maravillas Serías el próximo Sullivan O Gilbert A ver, uno de los dos Vale, y aquí nada más Típico Vale, por aquí nos indica un enemigo Y por ahí ya hemos ido ¿Veis el gato? Eres lo bastante fuerte como para pegarles una patada en el... en las partes bajas de esas criaturas O sea, que hay pelea aquí ahora mismo Pelea Pelea Ah, y nos cierran la puerta Qué simpáticos O sea, que esto es un boss Ojo Cangrejo cañón Con un puro Vale ¿Cómo se puede fumar debajo del agua? Madre mía, los controles Nada, que no me hago los controles Ya no dispara más Vale Los malditos controles Acostumbrado al Elden Ring Acostumbrado al Zelda Que se ataca a otro botón Y que el botón de atacar Sea el de hacer esta mierda en este juego Pues ya me diréis Vale, otra vez a pillar todo No puede ser Espero tener la botella Vale Porque de lo contrario Significaría que todo esto Va a haber que pillarlo todo el rato Y no quiero Vale Voy a echar un vistazo Pero Joder No se guarda esto En serio No se guarda Y si hago así Ah, no se puede guardar desde el menú No me jodas Es en serio Bueno, gato Ya hemos visto lo que hice Un cangrejo Que fuma Smoking Crab Ya Vale Vale Ah, vale Igual hay que Igual hay que usar esto Si Era así todo el rato Ah, que son varios Ahí le pego un poco Ya le vamos pillando Vale No era tan difícil Pero no me acordaba Ni Ni de las bombas Ni de nada Eh, no he visto Estaba mirando al chat Vale Un poquito así De tal Se va a reiniciar Ya lo sé Vale Y por qué insisto Si tengo que esperar A que se quite El cooldown Vale Unas plataformas Que nos llevan A la entrada Es la entrada O es otro lado Vale Por abajo No hemos entrado Ah, por aquí Salía el cangrejo Ah, son Moais Que bueno Estamos debajo El agua Pero sin ser Verdaderamente Debajo El agua Este sitio Me recuerda mucho A Pirata del Caribe Y ese rollo La puerta ¿Qué? ¿Me la abres? ¿O para qué he venido aquí? Vale Es para ir por ahí Aquí no debería haber algún salto O algo Porque si no ¿Qué sentido tiene venir aquí? Hay que disparar a algo Desde aquí Puede ser A Bueno Bueno, la puntería Discutible Vale Pues más Plataformeo Ahora aquí Opción A Ir por el camino principal Opción B Conseguir unos dientecitos Con la posibilidad De comerme esto otra vez Y no quiero Vale ¿Qué ha pasado? Esto es muy Habu-habu De celda Ocarina of Time Tío Deja de comparar Hostia Un pulpo ¿Qué habla tú? Así que largo Está más vacío Que una cervecería dublinesa Me envía el carpintero Para empezar El carpintero Es un pusiladime Un parsimonioso Y un cretino Chapucero Podría ser Pero me envía Por el guión Necesito Lo que necesites Me da igual Yo necesito un trago ¿Y a quién le importa? Necesito a los responsables De mi fallida Y encadenada carrera Qué triste Necesito saber Lo que es el amor Mientras el mundo calla Y ahora Necesito una dosis De El escondite Encuéntrame Tres veces Bella dama Se rápida Y podemos hacer un trato A jugar al escondite Con este man ¿Veis? Son maneras De alargar el videojuego De sobrevalorar De manera El gato Que querrá Que le den por culo Al gato Macho Te lo puedo A ver One, two One, two Ah, que sube más Vale Esto va a ser por aquí Y no solo una Sino que tengo que encontrar Al man Tres veces Será por aquí Una bañera Con Es que son ideas Geniales Un ojo Una bañera Con una botella Hemos visto aquí Vale Escucho un gorrino Ahí lo llevas Achua Ah ¿Qué será? Dientes Un montón De ricos Y suculentos Dientes ¿Cuánto nos pedían Para subir El La espadita 800 No sé Qué subir Ahora Así que Mejor ahorrar Pues nada En busca Del pulpo ¿No? Vale Son más dientes Quiero dejar eso Para curarme Esto se podrá romper Sí Ah O sea que las botellas Estas se pueden romper Vale Hemos encontrado Una vez Faltan dos Ha ido por ahí Con oscura Aquí nos dice Que solo hay dientes Así que las voy a coger Y nos piramos Pues ya me ha armado La paranoia Deberíamos romper Todas las Botellas Por el que dirán Lo que no sé Si respawnean Las botellas Vale Aquí nos dice Que el pulpo Se ha pirado Por aquí Ah vale Es otra de esas Ah bueno Que no me va a dar tiempo A llegar O sea O sea Me puedo mover Pero No me deja Esta cosa A ver Así Perfecto Let's go Esto me cura Pero no me hace falta Vale Ahí tenemos un recuerdo Del cual vamos a pasar Como de la mierda Porque si no No vamos a avanzar Nunca en la vida Vale Por aquí se ha ido El pulpo Pero como llego allí Igual así Muy justo Lo veo Ole Ole Pulpo Sé que estás por aquí Where is the pulpo The pulpo The octopus The pulpo Pulpito Ahí Salud Ahí Salud Nada Por ahí no está Ah está aquí Mírale O sea Se ve Esta vez me has cogido No volverá a pasar Ok Vale O sea El pulpo es visible Eso es data Aprendemos Vale Pues a ver Si baja Esta maldita Shit OMG No seré yo Con mala suerte Vale Guard 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 Vale Ahora el pulpo Donde se habrá pirado Ah Estamos aquí otra vez Ah Pero esto es distinto Donde está Donde está Ah Por poco A ver A ver si puedo Vale Por los pelos Sale Bueno Cada vez más ruido Yo pensaba Digo Progresivamente Conforme vaya Avanzando el episodio La gente se empezará a ir A su puta casa Pero no Es al contrario Pasan las horas Y cada vez más ruido Más cánticos Más cánticos Más palmas Más gente borracha Vale Viva Jezocrest Lo desagradable y remoto En el espacio Y en el tiempo Tiene el poder Que ofrecen los recuerdos Intensos Ya Intenso Como Intensos El tenis Contra Ganondorf Vale Esto ya hemos visto Que se pegaban así Ahora hacemos así En toda la phase La phase un poquito Vale Se ha teletransportado Pero no tiene que estar Muy lejos Ah bueno A ver Saca tus armas O no Nada No quiere Ahí Ahí Y ahora Pues te peino Y no me deja recompensa Esto se puede romper Con esto No Y este ojo Tampoco Y esto Tampoco Joder No se puede romper Nada aquí Esto de que De que me sirve Vale Guay Pero aquí había otro botón A ver si llego Ole ole Los caracoles Vale Justito Pero Llegamos Vale 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 Y aquí hay otro Esto que me hace Volver OMG No voy a llegar Vale Y justo se me acaban Las Las pimientas Esto es Esto es una puta Paranália Pero bueno Alice Madness ¿No? Ah Tremendo puente ¿No? No sé por dónde está Vale Eso es secundario El puente es ese De allá arriba ¿No? O sea Hay que volver Por ahí Y tal Ok Pulpo No Pulpo No Estaba Estaba mirando Por la derecha Por si se pudiese Trepar por ahí Pero es que Esto no es El gen ring Aquí Es lo que hay Es otro rollo Vale Pulpo ¿Dónde estás? Igual es de pulpo Vale Ahí tenemos una salita A ver si se puede acceder Por algún lado Ah En su biblioteca ¿Y dónde está eso? Ah Vale Por aquí La mortalidad Que le hurtan Al arte Y al sentido común Y de que esté llena De regocijo Necedad Y de un comedido Libertad La morsa Es el héroe Que acaba siendo La muerte Imagínate Yo llevaré el guión Al teatro ¿Puedes seguir tu camino? Sí, pero no No me da nada No me da nada No me da nada Ah, o sea Que hay un pez mudo O que no sabe cantar Perdón por vuestros oídos Pero Hay veces que dejo Cosas en la mesa Y suenan mucho Porque son Bueno, el papel de metal Vale Uy Falta aire Decía que vale Este va a ser El pez No es culpa mía No hago las notas Los tubos están obstruidos Ya veo ¿Por qué no haces algo? Y poner en peligro Mis cuerdas vocales Tú podías hacerlo por mí Aquí todos se buscan Una excusa Para no hacer nada Me recuerda Al psiquiátrico No puedo hacer nada Ay, qué bien cantar La señora Dame la botella Eh, había un bicho aquí ¿Y esto? No Casi cuela Pero no Pues nada Vamos a Hacer de desatrancadores Es por aquí Pudiera ser No sé si es por aquí Pero lo vamos a intentar Vale, a este hay que darle puro martillazo Y por qué Ojo Los pequeñitos estos son infinitos Dale con pegar al Dale con pegar al Me está reventando Me está reventando Me está reventando Y tan mucho A ver dónde me deja el punto de control Que esa es otra Estaba full focus Ah, bueno Que nos deja aquí A tomar por culo Voy a tener que pillar Todo otra vez Si tuviera oreja Si tuviera oreja Esto es como se pasa O sea, como chiste Es todo bien Ah, vale Dándole al menos Si tuviera oreja Me la sudaría Otra vez a pillar el recuerdo Esto es lo que a mí me gusta Normal que esto Sea un atraso O sea, no es normal Que pilles cosas Que te maten Más adelante Que has avanzado Que debería haber checkpoints Y te hagan recoger Cosas que ya has pillado Eso en los juegos de ahora No pasa Vale, esto ya tal Joder, con el fijado Que no se aseguró Que no se aseguró No, hostia Vale, primero los pequeños Vale, ya está Una vez fijado Esa es Esa es Ahí, ahí Ey, ¿por qué no se muere? Ahí lo llevas Vale, ¿y esto qué? Eso se rompe solo Vale, ahí se van las notas Los Banji y Kazooie Pero vamos Que eso no arregla La voz de mierda Que tiene Youtube Y la oreja Que buena Vale, que me ha solucionado eso Vale Vamos a pillar eso Espero que se guarde Un montón de dientes Vale, el siguiente Estará por aquí Que también va a ser Pelea, ¿no? ¿Serán los mismos Enemigos? No Ah, bueno Llegamos a esto Dios Ah, que salen más Dios Parece que no Pero la vida Está bajando Ahí lo llevas Vale Ahora le estoy pintando La cara Tengo la sensación De que La vida No me está curando Cuando pillo Las florecillas Esas rojas No me curo O me curo menos Vale, a ver La canción Como sigue Todo esto Está muy bien Pero necesito No voy a estar Totalmente Operativa Que bien Canta la señora Vale Por ahí abajo Parece que se puede pasar Pero no Y por ahí arriba Se puede trepar No No es mundo abierto Gente Es lo que hay A ver si me curo Es que me cura Una puta mierda Bueno Aquí es donde Me van a partir La cabeza Hostias Que me caigo Tú Vale Más de lo mismo ¿No? Ah bueno Que aquí hay cangrejas Y hay de todo No me acordaba Ya la música Primero esto Luego ya iremos A por los florejos Vale Ya puede dispararse En el cangrejo No Así No Así Ahí la llevas Venga Enciéndete otro Ahí la llevas Vale Ya está Tremenda orquesta Let's go Algo va a amar No encuentro el tiempo De las notas No se ha perdido Quizá esté en otro sitio Supongo que tendré que ayudarte A mantener el tono Iremos despacio Yo saldría por patas Ah Que hay que hacer una dedita al giro Pues espérate Vamos a vapear Un palín Pero bueno Es una movida El tema del OBS Que a veces Que se vuelve loco Y no te captura bien El juego Y tienes que hacer Otra escena Ugo Ugo A ver Mierda Ah Son botones De la play Uno Se viene Se viene Agradecer a tus esfuerzos Lo dudo Los exiguos esfuerzos De los intérpretes Aumentarán Con mi partitura musical Por favor Despiértales Con esta emocionante noticia Se ve que flipas En el monitor No estaba tan quemada No estaba tan quemada Como para no poder reconocerla Según recuerdo Había sido el humo Un día te reunirás Con ellos En el panteón familiar De Oxford O sea que nos van Nos van a matar Que puta Por cierto El tema de la vida Ya es un poco Una vergüenza No me estoy curando nada Vale Ojo aquí Eso nos quiere hacer La pinza Pero somos más rápidos A ver Que dice el gato Dos de tres Te queda una Las otras son Las presuntuosas Estrellas del espectáculo A ver si puedes Despertarlas Hostia Una cama flotando Ah bueno Pero Eso de flotar Es muy relativo Toma Ya te hago Ah se pueden Dar entre ellos Ahora que dice Este otro man A ver A ver Vale I got OMG Ataca Ataca eso Se lo ataca solo No hace falta Ni Ni explotárselo Vale Hay que pillar caracolas De estas Has interrumpido Mis sueños Está bien Hay que salir A escena Supongo Cuántas de estas Han dicho que son Varias No solo una Ahora se nos abre Eso no Imagino Si Y por ahí Donde hemos venido El tema de subir La vida Por lo visto Yo creo que es muy importante En este juego Eso o aumentarme Las skills Pero ya sabéis que De este episodio Al siguiente No me voy a acordar De los controles Porque seguramente Este modo God of War O algo así Es que Los últimos juegos Que he jugado Todos atacan Con el R1 Y este es para Hacer el Skiver No me voy a cambiar Los controles Porque Cada juego Tiene sus controles Y Y ya se lo han currado Para dejarlo así Todo bien Para que llegue yo Y diga Pues no Yo lo quiero De otra forma Ah Toma por culo El DAD Es para saltar De toda la vida De todos los juegos Ah Vale Podría Intentar Intentar Pillar Cosas secundarias Pero es que no A ver A ver A ver Checa Vale Tenemos Para ir por allí Y para ir por allá Por allá Es el camino principal Por ahí abajo Bueno Vamos a pillar esto Porque son muchos piños Con piños Con piños Me refiero a dientes Ah Hostias Me la pego Vale Vale Nos ha dejado Bastante para atrás Esto Checa 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 Esto OLE Para OLE Las que siguen ahí Todo el puto día Vale Vale Opción 1 Ir por allí Que no vamos a llegar Ah bueno Si se puede Joder Están como una puta Claro Por eso Niños No bebáis alcohol Porque podéis acabar así Y Con una pata en la boca También Porque el alcohol No trae nada bueno Vale Esto es para un recuerdo Muy raro Quizá inusual Incluso Extraordinario Pero casi nada Es único A Alice La tuya Tremendo skip La primera casa de ladrillo Que consume un incendio Vale Ahí había Plataformas Pero bueno Voy un paso por delante Ya lo sabéis Vale Por aquí hay muerte Y enemigos No he visto ahí En la pared Vale Aquí está la otra concha Pudiera ser la de la lora Toma Y toda la puta cara No sé cómo lo he flotado Justo a tiempo Pero lo he hecho Ah Qué buena trampa Esto ya los he pillado El truco No es tan difícil Peripim Peripim Seguimos necesitando La estrella La estrella La estrella La estrella La estrella Es Claude Strife Por cierto Hablando de Claude Strife Algún día Hay que traer El Final Fantasy 7 Remake Pero New Game Plus Va a ser seguramente Y Temo que tenga Copyright Así que No lo sé Tengo dudas Si alguien sabe Si tiene copyright O no Que me lo ponga En los comentarios Pero bueno Por aquí se puede hacer parkour Ya En otra vida Lo miraré Quiero salir De esta pantalla Anda mira Un puzzle Tremendos feelings De Zelda Con el símbolo De God of War Me va a crujir el lomo Vale No parece difícil Lo que no sé Es como voy a mover Esos Bueno Son cinco piezas Vale X4 Vale Pero hay que encontrar Las piezas Se nos faltan piezas Ah bueno Se recoge así Necesito el cartel Que sí Que hija Que ya voy Ya te he escuchado Madre mía Los cangrejitos Loco Toma Hombre Como me gusta Como me gusta Esto de no Tener visión De los enemigos Es lo más Es lo más Pero esto me van a estar aquí Mordisqueando Y el otro aquí Molestando A ver A ver Chécate esta Toma Claro Ahora no puedo saltar Bobo Vale Menos mal que nos indica Porque eso no lo he visto Nos ponen ahí un saltiño Tenemos que pillar 5 piezas Eran, ¿no? Lo que os digo, excesivo Calla, hombre Ya no hay más piezas Son 5, ¿no? A ver, había 4 5, 6, faltan Faltan al menos 3 Y el gato, nada más que va a molestar A ver No, todavía no puedo hacer nada Faltan 2 Checate esta Un poquito de curación, ¿no? Hostia, no ha pillado el diente Por allá, ¿dónde voy a parar? Anda, mira Bueno, lo que tú digas, crack Pero voy a subir de nivel esto A nivel 2 Y esto A nivel 3 Vale, ese donde nos llevaría nada más que ahí Vale, me fue hostia Y esto Anda, mira Oh, mierda Que va por tiempo Wow Eso, entre que va muy rápido Y esto, muy lento Vale Vale, ya estaría Rápido Llegarán en cualquier momento Calla, hombre Vamos a darle primero al narigudo Esta Vale Más dientecitos ¿Cuánto da esto? 30 No está mal, ¿no? Vale Y luego por allí ¿Qué? Más dientecitos Vale Ahí pone un recuerdo Que lo hemos pillado también Y por aquí nada más Toca que volver Vale Falta una pieza ¿Será por aquí? Hay que le da el hipo Anda, mira Ayúdame a arreglar el cartel Vale Lo vamos a intentar Pero cállate la puta boca ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde van estas piezas? Esto va por aquí Y esto así Esto va por aquí Esto va por Escrita por Y si Otra vez el jabu jabu Vale Pues zona completada Ojo Ya no rompas eso Dios, tú no eres el director Eres un asesino Al cerebro De un plan criminal En este mundo Las cosas no son blancas o negras Alice Y yo cumplí tus órdenes Hiciste unos recados Y te manchaste las manos Un gran trato El espectáculo distra alegra al público Una pena que te lo vayas a perder Pero tienes que verte en las conciertos marineros Ha llegado tu hora ¿La hora? ¿La hora? Es la hora de hablar de barcos Y de verduras Y de royalties Y de si los cerdos tienen alas Y eso Ya vale morsa Si lloriqueas porque hay mucha arena en la playa Te como para desayunar Que vergüenza Que cabrón Hiciste una promesa No tuve elección No se puede hacer siempre lo que uno quiere Pensaba que a estas alturas ya lo sabías Vale parece ser que El ruido fuera ya parado Después de unas cuantas horitas Ah bueno no Todavía hay cosas por ahí Sufre perro Que ya te he pillado el truco Vale ahora que va a hacer Que va a hacer Que intenta Ah bueno Toma Baja ahí XD Ah bueno Todavía tiene más vida No puede ser Y esto ya se transforma un poco Pasa de De pirata del caribe A pesadilla antes de navidad O un gorrino Que me das Oh un camino secreto Pues me hago chiquito Piri pim pim Piri pim pim Las mascotas son amigos Y nuestro yo secreto Soy Y nuestro hijo también Daina sería tu confidente Desde siempre ¿Verdad? Ah ¿Cómo va? ¿Cómo va? 67 dientes Vale Tenemos opción 1 Ir por aquí Y opción 2 Ir por allá ¿Por dónde hemos venido? Por ahí Pues esto es secundario Por aquí detrás No se puede acceder No es un mundo abierto Martillo Mete unas hostias Ahora quiero probarlo Contra un buen Jefe Madre mía Tremendos pack De dientes ¿No? Tiritin chin Tiritin chin Tiritin chin Vale Por ahí se vuelve Al mismo sitio Entonces Era por aquí Todo el rato Buen putiaso Buen putiaso Ah Otra vez este man Es este man Pero con ayuda Vale Los dientes los quiero Madre mía Madre mía Ojo ¿Dónde está este man? Toma Un poco Un poco de navajita suiza Y ya está ¿No? Tú sabrás Me has atacado Ayúdame a cumplir Mi promesa Necesito a esos hombres Al principio Pueden ser hostiles Pero sus almas Están atrapadas Debes liberarles Me encanta Como no mueve la boca Ellos quieren estar en paz No conocen Sus propias mentes Lo que es verdad Para los vivos Suele serlo Para los muertos Vale No se abre Tremenda puerta Y Pues nada Un poquito de vape Vape on the Yaro Pem 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 Mare mía Los pelos Aparece esta chica En tu habitación Y te dice Ubu ¿Y qué haces? Ubu 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 Y encima Eso Que va descalza Vale Por ahí Tenemos cofre Que son dientes Pero Son bastantes dientes Let's see Vale Vale Tres puertecitas Esto lo que os digo Es alargar lo alargable Pero bueno Ya que estamos Vamos a empezar por esta Ah que no se pueden abrir Porque si Es en un orden Vale Vale Pues nos cierran Otro de estos Ah y desaparece Pero no era Pana Toma Se viene otra Pero bueno Cuanta vida tiene este Al pozo Al pozo Deja ya de comparar Todo con Zelda A ver Ojalá un farolillo A lo Elden Ring Hay que ir a la par que Porque seguramente Nos comamos una mierda Si no Veis Ahí está Nos estamos comiendo Mierda No he podido Coger El diente O sea Hay como oscuridad Vale Esto lo puedo recoger Otra vez Pero está vacío Había como oscuridad Ahí Conforme Avanzaba el tío Pues no nos afectaba Pero ahora sí Vale Pues otro combate Que será lo mismo Tres veces Porque si se puede Alargar el juego Así Pues se alarga Vale Peleita Ah que son dos Ahora Bueno Primero hay que cargarse Al cómplice A ver Ya no hay más Vale Perfecto A ver Chécate esta Mierda Ojo la vida Que espasea Eh Eh Porque no le hago nada Ahí sí Se había buggeado Vale Vale No sé Que va a hacer Imagino que lo era antes No Vale Ya estaría Ahora Fantasmico Y a perseguirle Como un arma Es tan ignorante Soy la respuesta A tus oraciones Ya podrían curarme Después de cada Pelea de estas Ah bueno Como era esto No veo Le da al botón De hacerme chiquito Pero no funcionaba Vale Ahora sí Lo veo No me daba Tiempo A curarme Aquí Está hecho Para joder De aquí What Vale Es por aquí Mierda Otra vez Esto es el Dark Souls De las caídas Así me deja Curarme Aquí Va a ser Que no Pero porque Hay una pared Invisible Aquí Me cago en Arroz Ah vale Que es mientras Dure esto No veo ni mierdas Mierda Otra que no puedo Pillar Ah vale Si Los dientes Quedan bastantes Calla Voy lo más rápido Que puedo Si en verdad Esto es innecesario Con una Debería valer Pero no Tiene que ser Tres One Two Three Four One Two Three Four Four Three Two One Vale Peleita Con cincuenta mil Bichos Esto ya no me fío De que sea solo Este Efectivamente Toma Volos ¡Vamos! Aquí fue mi atrayeta. Por dios, ¿dónde está el bicho? Pues bueno, fíjalo este juego, macho. Vale. Muertísimo. Bueno. Los Ángeles tienen tantos problemas. ¿Cuánto llevamos de directo? No sé, Rick. Vale, es por ahí. Salto, salto, salto. Y vamos a esperar un poquito a la lucecita. Porque no ve ni mierdas. Vale. Y ahora aquí, guato. Mierda. Esto por curarme un poquito y tal. Que se cura muy lento, por cierto. Aquí otro poquito más. Guato, lo que hay hasta allí. Ahí. Hay que me pilla. Hay que me pilla. No veo. No veo. Vale. Esto. Activa allí una mierda de estas. Creo. Es para el recuerdo. Vale. Y ahora, ¿por dónde es? Guau. Que suerte, chaval. Olé. Te dan como un minisegundo ahí para... para pillar los dientes. ole ole los caracoles vale pues zonita abierta tiene los ojos rojos vale por donde era no lo he visto era por aquí no no se ha abierto nada no se no ha prestado atención maldito tta ah bueno imagino que será volver para atrás por aquí hemos ido no se vamos a ver boas noites bueno aquí hemos estado ya no? o es nuevo ay dios hola me mato y eso va muy rápido no? mierda ole vale recuerdo el que destruye un alma destruye el mundo hay mucha sabiduría en esto Alice vale y eso que me ha solucionado esto me aporta más unos dientecitos esto me saca a donde concretamente ah bueno será por aquí el camino no lo tengo yo tan claro ojo ojo y azul y azul y azul o sea como fuere estamos pillando unos dientecitos extra vale vale ese era el camino principal porque si no no habría un bose aquí ostras tu ruina cruzada esto que no se mata ah bueno que me chupo vale 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 mierda no sé todavía no nos hemos enfrentado a uno de estos previamente pero bueno deja de hacerme agro perro ahí se va bueno se va entre comillas pues me ha dejado reventado la virgen ponga putiazos eso será con el cuchillo no me imagino o con esto vale un poquito de cura como estaría de guay vale es por ahí pero me apetecería curarme eso escucha un gorrino escucha a escucha aquí no lo estoy viendo ah bueno que es invisible madre mía si es un perro me come vale hay un recuerda ahí vamos a pillarlo ah es una botella que son coleccionables que bueno unos son para la historia por si te vale de madre o no pero en verdad son innecesarios de pillar a no ser que seas un coleccionista vaya vale que dice el gato cada imagen cuenta una historia si verdad a veces el final no gusta otras no lo entendemos bueno y con eso que me quieres decir señor gato es por aquí no era por aquí todo el rato pues nada aquí no veo ni mierdas no os voy a engañar vale pues let's see esto estaba cerrado lo que quiero es curarme aquí está el pulpo y el otro man quieren que entre ahí seguramente no no les puedo hablar vale pues vamos primero a la otra sala a ver si se puede entrar o no hay enemigos aquí o no cerrado bueno aquí animación de abrir puertas no había o está abierto o está cerrado no tiene más vale pues vamos a ver el show el espectáculo de locos bienvenidos al espectáculo ole ole al pozo aquí está el espectáculo que estabais esperando lo que demuestra mi falta de prejuicios y mi agudo sentido del humor espada y corona carecen aquí de valor os invito a todos a bailar jornaleros, abogados, clero y pueblo cada cual realiza su danzar esta vida está llena de muertes fortuitas y de numerosas penas y vergüenzas muy pocos son silenciados por accidente necesitas culpar a alguien fuego, estragas y enfermedades raras y bueno o si no prefieres muchos se dan por las escaleras del sótano no se espera ninguno a nadie le importa suelo trabajar bastante el sudor me corre por la piel después del baile debo descansar y puedo empezar la hora de comer hora de comer la muerte es el tanto del empate definitivo todos tenemos derecho a ser comidos por no sentir a criaturas no os dejéis todos seréis atendidas por así decirlo que perverso fiestas mientras destruyen el país de las maravillas yo no soy el enemigo que buscan sabes he intentado ocultar esta pequeña parte del país de las maravillas a esa bestia el apaciguamiento nunca es inocente todos debemos revisar un papel eres un peón o la reina eres idiota o una estúpida consumada pero ocurra lo que ocurra considera la posibilidad de que te han engañado Alice y pregúrate ¿quién? oh no ¿quién ha puesto en marcha ese horrible tren? ¿de dónde he salido? llevó 4 mil es aún más horrible de lo que puedes llegar a imaginar la muerte del sueldo la bruta quizás sepa pues sí hemos sido engañados ¿qué? la sangre me sabe a bilis ¿y el animal que me ha sacudido Nani? ese asqueroso e inútil está inconsciente no está muerto y esa es la pena ¿qué quería? lo que quieren todos al dinero no ganado ¿en qué pensabas cuando te metiste en ese lío? te podían haber matado Nani mi mente está hecha a pedazos aún tengo visiones terribles y necesito saber del incendio como siempre tienes que superarlo Alice y yo también al menos no lanza esos intropelios sobre el psiquiátrico mi pasado está muerto les maté debería haberles salvado debería haber muerto su mente estaba destrozada Rathcliff creía que las caras familiares la convencerían año tras año el abogado perdió interés en su herencia cerdo valencioso sin embargo siempre le hacía esas extrañas preguntas yo diría que una gran dosis de locura pero la honestidad nunca es la mejor política en la vida el tiempo que no estuvo en coma bostezada abrió los ojos como platos babeaba a veces chillaba pero nunca tenía un sonido irreconocible y como la niña que era se guardó muy bien sus secretos ojo tiene una calva al caballo hay tantos como cucarachas y esos mocosos pasto de los pervertidos como las inocentes hormigas que se comen las avispas o la impotente presa de la araña tú visitaste mi habitación en Radcliffe ¿qué fue? ¿te acuerdas? Radcliffe me pagó una mujer sola a veces tiene que hacer cosas que no quiere hacer como ya sabes la enfermera Whitless dijo que te hundiste en los momentos difíciles yo no bebo como ella no hago daño a nadie la vida en la calle no es tan mala salvo por los chulos también dijo que quizás tuvieras mi conejo por favor nanny háblame del maldito incendio nunca sirve de nada mira Alice no puedo darte lo que no tengo Radcliffe escribió el informe de la investigación te llevaré con él además él tiene tu maldito conejo no lo olvides vale pero el señor Radcliffe es un inútil crees que no lo sé bueno pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya visitaremos al señor Barcliffe ese como se llame y espero que os haya molado este tremendo episodio con muchos problemas que hemos tenido en el directo pero lo hemos podido solucionar y ahora me estoy dando cuenta de que no se ve la marca de agua la del canal vaya pero bueno ya lo corregiremos para siguientes episodios así que yo me despido por aquí y déjate un me gusta si te ha molado el episodio como siempre y hasta la próxima que rex por cierto no sé si empezar capturar con Zelda Link's Awakening de Switch de un lado por supuesto porque no tengo capturadora integrada ni mierdas como para ponerme a conectarla al PC y todo eso así que nada hasta la próxima cracks